Este saludo va Para toda la gente Esa es Miguel Pera Nacho Chaco Guaychón Subiñaco Guaychón Ya santa Guaychón Chegará chica chão Nacho Chaco Guaychón Subiñaco Guaychón Ya santa Guaychón Chegará y yo chico Tako Chico Animal Konibiyo Nyalo Tako Chico Animal Tako Chico Animal Konibiyo Nyalo Tako Chico Animal Takés Guaychón Takés Guaychón ¡Baila! ¡Vivo acá que hay guerrero! ¡Ánimo! ¡Nas tú sí o con sí yo! ¡Sacquilla oñalón! ¡Saba y chan y yo! ¡Nas tú sí o con sí yo! ¡Nas tú sí o con sí yo! ¡Sacquilla oñalón! ¡Saba y chan y yo! ¡Sacquilla oñalón! ¡Sacquilla oñalón! Esta parte es la otra, Compa Fidel Adolfo Lampere, Buena González So